Solo contigo Solo soy feliz si yo te miro Basta tu aliento Para que me sienta como el viento Y solo contigo Solo soy feliz si yo te miro Basta tu aliento Para que me sienta como el viento Como el viento, como el viento Como el viento Que mece mi cuerpo Como el viento, como el viento Como el viento Que mece mi cuerpo Esta mañanita te has vestido De felicidad Como todos los días desde que te veo caminar Siempre luchando entre toda esta mediocridad Siempre aguantando a los que te quieren pisar Solo contigo Solo soy feliz si yo te miro Basta tu aliento Basta tu aliento Para que me sienta como el viento Y solo contigo Solo soy feliz si yo te miro Basta tu aliento Basta tu aliento Basta tu aliento Para que me sienta como el viento 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 Que mece mi cuerpo Aquí la banda hace unas cosas maravillosas, ya lo sabéis Pero hoy me han dejado solo y la banda soy vosotros Viene, viene Y para todos y para atinar, esta es la historia de un camino que no tiene final Solo contigo, solo soy feliz si yo te miro, basta tu aliento Para que me sienta como el viento y solo contigo Solo soy feliz si yo te miro, basta tu aliento Para que me sienta como el viento Como el viento, como el viento, como el viento Como el viento, como el viento, como el viento Que me hace mi cuerpo 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 Oh-oh-oh